Saludos amigos, aquí su compañero Ski reportándose, listo para un nuevo vídeo. Bien, el vídeo de hoy es, ¿Quién es Wong Fei-Hun? Si eres un apasionado o practicante del sistema Kung Fu Jungar, tienes que saber obligatoriamente quién fue este señor, dado que sus acciones marcaron un antes y un después en toda la historia de China y en las artes marciales chinas. Entonces empezamos con una breve descripción bibliográfica. Wong Fei-Hun nació el 9 de julio de 1847 en Fo-San, hijo de uno de los diez tigres de Canton, Wong Kei-Hin, este lo adiestro en artes marciales desde niño, también aprendió medicina china lo cual abrió su clínica posteriormente, un dato a tener en cuenta es que el nombre original de Wong Fei-Hun es Sek-Cheung, después se cambió a Wong Fei-Hun, supongo que usó ese nombre como una forma de honrar a la familia Hun. Wong Fei-Hun empezó a aprender Hungar a la edad de 5 años, básicamente la historia es así, su padre viajaba constantemente a Wangzhou, que es la capital de Canton, y ahí Wong observaba como su padre a veces hacía demostraciones en la calle de Hungar, además se dice que, en una oportunidad, el maestro Lam Fuxin, el cual era un aprendiz de la técnica puente de hierro, le enseñó técnicas de dicho sistema además de la famosa patada sin sombra, el cual desconozco su ejecución, revise libros, foros e incluso pregunte a un maestro de Kung Fu y no me supo dar una respuesta clara respecto a esa famosa patada que bueno quedó de incógnito en la historia, bueno, sigamos con la historia, Wong a la edad de 16 años ya enseñaba Hungar y artes marciales, incluso abrió su academia en la localidad de Shuijiao, el cual tenía una buena cantidad de estudiantes. Algo que quiero comentar es que, en la antigua China, los conflictos y peleas era muy común, los malhechores muchas veces cobraban a los comerciantes para que no les robaran o los dejen ilesos, la política china también era muy clasista, donde solo los de la realeza se salvaban de la inseguridad ciudadana, es por eso que Wong tenía muchos estudiantes, pues si la gente sabía artes marciales tendrían una posibilidad de pelear o de defenderse, y ojo que hablo tanto de varones como mujeres. Bien, prosigamos. En 1865 aproximadamente, Wong fue reclutado como médico e instructor de artes marciales de los soldados de Guangzhou del Ejército de la Bandera Negra, esto lo pueden apreciar en la película que protagonizó Jet Li, titulado, Erase una vez en China 1, además luchó junto al Ejército de la Bandera Negra contra el Ejército Imperial Japonés durante la invasión japonesa de Taiwán en 1895. Bien me saltaré unos cuantos sucesos en esta línea de tiempo, sin embargo informó que en 1912 China ya había consolidado su república, ahora llegaremos al año 1919, un suceso bastante dramático para Wong, y es este. Uno de sus hijos de Wong, llamado Wong Nsam, trabajaba de guardia de seguridad de una empresa fue asesinado por un artista marcial cuyo apodo era de Bill Eye, este hecho le afectó tanto a Wong que decidió ya nunca más enseñar Hung Gar, y ahora iremos al año 1924, año en el cual su clínica fue destruida por un conflicto político nacionalista, según los escritos, Wong cayó en tristeza y depresión el cual enfermó y murió el 17 de abril de 1925. Bien básicamente les he resumido la vida del señor Wong Fei-hun en unos cuantos minutos. Ahora, para los que se preguntan, si el maestro Wong Fei-hun ya no enseñó Hung Gar a la edad de 62 años, ¿cómo prevaleció el sistema? Bueno, a esas alturas ya había tenido muchos estudiantes y el sistema logró perdurar en la historia, sobre todo gracias a sus dos estudiantes Lam Sai-hun y Tan Phong, que se convirtieron en maestros del sistema Hung Gar del linaje del maestro Wong Fei-hun. Bueno compañeros, espero les haya gustado la biografía, recuerda darle like al vídeo y suscríbete si no te quieres perder los vídeos del canal donde compartiré todo sobre el sistema Hung Gar, nos vemos.